Mañana al restaurante va a haber que ir por el campo, porque no se puede ir por la carretera. Cuidado que no tiene veneno. ¿Qué? Papi, tengo granos. Aquí hay otro castillo. ¿Hay un castillo? ¿Qué? 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿ No, 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 no. ¿Qué oi? Se va a que el inicio de seccionadores Hay un planterad que hay un planterado No, creo que hay un planterado Hay un planterado ¿Cuál es una planterad que hay un planterado? Sí, creo que hay un planterado Buenas noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.